¡Muchas gracias! ¿Quién va a ser nuestro próximo alcalde? ¿Quién va a ser el próximo alcalde aquí en Álvaro Obrador? ¿Adres no nos oigo bien? ¡Aquí! Se nomás estaba confirmando si sí estábamos al día. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón por regalarnos esta oportunidad de venir a verlas a todas, a todos ustedes. Pero de manera especial no puedo evitar agradecer a las jefas de Álvaro Obregón que están aquí, las jefas de la Zalalpa. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Miren, yo las vengo a ver y los vengo a ver el día de hoy por algo muy concreto. Yo sé que vamos muy bien en Álvaro Obregón y que vamos a ganar. Pero les quiero pedir, estos 30 días, un poquito más de 30 días para concluir esta campaña, necesito pedirles que le metan ese extra. ¿Vieron por ahí hace tiempo el famoso video del foie? ¿Sí se acuerdan? ¡Sí! ¿Sí saben todos qué significa dar el foie? ¡Sí! A ver, levanten la mano, ¿quién sí sabe qué es eso del foie? Es el extra, ¿no? Es cuando ya casi vamos a aventar la toalla y uno dice, un poquito más, vamos por ese extra. Eso es lo que les vengo a pedir el día de hoy. Sé que vamos a ganar, pero les quiero pedir que vayamos por ese extra. Que si ya se cansaron y dicen, ya la hice, aquí todo el mundo ya me dijo que va a votar, que no se conformen con eso. Vamos por más, porque necesitamos ganar con muchos votos, para que no quede duda la voluntad de los ciudadanos. Es muy importante porque el reto para sacar adelante a la ciudad es muy grande. Yo sé que voy a ganar con el apoyo de ustedes. Voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. No tengo duda. Pero ustedes me van apoyando. Y aunque... ¡Sí! ¡Muchas gracias! Aunque los del otro proyecto andan... andan muy desesperados, andan muy enojados, concretamente los de Morena, se la pasan diciendo que van arriba la candidata, pero todos los días está hablando de mí, todos los días me los dedica, desde la mañana hasta la tarde. Luego por allá anda el otro, el de las fantasías Miquel, que dice que ya va en segundo lugar y que ya está casi listo él para ganar. Yo creo que no conoce la ciudad, ¿no creen ustedes? Imagínense, 8 de cada 10 capitalinos dice que nunca votaría por el PRI. ¿Ustedes creen que va a ser segundo lugar? No tienen ni idea, ¿verdad? Bueno, en la mañana los denuncian los de Morena y en la tarde los del PRI. Y eso que vamos a la cola de las preferencias, imagínense si no fuera así, puros cuentos, no se crean esa historia, vamos muy bien, voy a ganar la jefatura y la quiero ganar con mucho apoyo de la gente. Por eso necesito que me ayuden. Bueno, les quiero decir para qué quiero ganar la jefatura, para qué vamos a ganar la jefatura. Miren, yo nací en esta ciudad, igual que muchas y muchos de ustedes, muchas gracias, de corazón se los agradezco, yo sé que sí me van a apoyar. Déjenme decirles esto, yo igual que muchas y muchos de ustedes, yo empecé desde abajo. Yo empecé a trabajar desde muy chica, a los 15 años tuve que salir a trabajar para ayudar en la casa, para ir a la escuela, para ayudar a mis hermanos a salir adelante, como lo hacen muchas y muchos de ustedes. Y cuando uno hace eso, entiende bien el sacrificio y los esfuerzos que tienen que hacer muchas, muchos de ustedes para salir adelante. Les quiero decir que esta ciudad, claro, con mucho trabajo y mucho esfuerzo de mi parte, como muchas y muchos de ustedes, a mí me dio la oportunidad de salir adelante profesionalmente. Soy abogada, soy maestra en administración pública y hoy tenemos una gran oportunidad de llegar a esa jefatura de gobierno. Y esto lo digo porque yo entiendo que la gente necesita apoyo para salir adelante. Y yo sé que cuando la gente tiene ese apoyo, la gente le trabaja duro para salir adelante. Sé que necesitamos apoyar a los niños y a los jóvenes. Y la mejor forma de hacerlo es a través de nuestras mujeres. Que no se pongan celosos los hombres. Apoyar a las mujeres de esta ciudad es la mejor forma de apoyar a las familias. ¿A poco no? ¿Verdad? ¿A ustedes no los sacó adelante su jefa? ¿Verdad que sí? A todos. A la gran mayoría fueron las jefas las que nos sacaron adelante. ¿Qué vamos a hacer y por qué voy a llegar a la jefatura? Necesito que todos los niños de esta ciudad vayan a la escuela. Que no se nos quede ninguno fuera porque es la única forma de ganarle la batalla a la delincuencia. Apréndanselo bien. Cuando me preguntan cómo vamos a regresar la seguridad a la ciudad, tres cosas nada más para recuperar la seguridad. Educación, educación y educación. Es la única forma con la que le vamos a ganar la batalla a la inseguridad. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Verdad que es así? ¿Qué vamos a hacer para ganar esta batalla? Miren, vamos a dejarles esta tarjeta a todo el equipo de Amilcar. A Héctor Serrano, a Polidia, a Leslie, a Santiago. A todos ellos les vamos a dejar esta tarjeta. Y les voy a decir por qué es importante. Esto ya puso otra vez muy nerviosos a los de Morena. Ya la andan impugnando, todavía ni le entrego y ya andan chillando. Que dicen que no le entreguen y que no sé qué cosas. Les quiero decir que esta tarjeta es muy importante. No solo para ganar la jefatura. Lo más importante, para ganarle la batalla a la delincuencia. ¿Por qué se trata de un compromiso con las jefas de familia? Primer compromiso para tener esta tarjeta. Que sean las mujeres las que se encarguen de sostener el hogar. Que tengan que ver para llevar a sus hijos. Y el compromiso importante, que nos manden a los hijos a la escuela. Que nos permitan saber cómo van en sus promedios. Y saber que los niños no viven violencia. De ninguna de sus manifestaciones. Ni física, ni psicológica, ni sexual, ni de ningún tipo. Segunda condición, como lo dijo Mica. Que nos lleven a los niños a practicar deporte o cultura. Que nos vamos a encargar de darles el espacio y las jefas de llevarnos a los niños. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo? Bueno, y ahí les va el otro tema. El otro tema importante es que necesitamos que no haya más niños abandonados. Que sepan con toda claridad. Cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, nos vamos a encargar de que los padres le cumplan a los hijos. Que quieren divorciar, que se divorcien. Pero no se pueden divorciar de los hijos. A los hijos los van a mantener. ¡Viva la jefatura! ¡Viva la jefatura! ¡Viva la jefatura! Que los padres le cumplan a las mujeres que se comprometan con estos temas que acabo de comentar. Esta tarjeta, cuando llega la jefatura, se va a convertir en 2.500 pesos mensuales. ¿Están de acuerdo? Y ahí les va la otra tarjeta. Insisto, todavía estamos hablando de educación. Yo no he dejado de hablar de este tema. En esta ciudad está demostrado que los jóvenes abandonan la escuela justo cuando van a la preparatoria. ¿Y por qué creen que abandonan la escuela? ¿Quién sabe? ¿Por qué razón? Exacto, porque les falta apoyo económico. Tienen que dejar la escuela porque empiezan a trabajar para mantener a la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta tarjeta se la voy a dejar al equipo de América. Y necesito que nos ayuden a encontrar dónde están los estudiantes de prepa y de universidad aquí en Álvaro Obregón. Y a ellos, a ellos no hay que decirles. Cuando Alejandra Valadez viene a la jefatura, esta tarjeta que les vamos a dar ahorita en campaña se va a convertir en transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad. Van a poder utilizar el metro, el metrobús, la red de bicicletas gratuitas. Van a poder utilizar toda la red de autobuses de la ciudad y van a poder utilizar el nuevo transporte metroférico que vamos a lanzar también en las zonas de aquí de Álvaro Obregón. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso queremos llegar a la jefatura de gobierno. Porque me voy a encargar, así como lo oyen, si conocen mi historia, ustedes saben que yo soy mujer de palabra. A mí nadie me puede decir que no se puede, porque con hechos he demostrado que donde pongo el ojo, pongo la bala. Y yo ya le puse el ojo a la seguridad en esta ciudad. Voy a recuperar la seguridad para esta gente de Álvaro Obregón y para toda la capital. Ese es nuestro compromiso. Así que necesito que me ayuden a ganar con muchos votos. Porque para hacer esto se necesitan dos cosas. Se necesita tener las faldas bien puestas y aunque hoy llego de pantalón, tengo las faldas bien puestas para recuperar la seguridad en la ciudad de México. Y lo otro que se necesita, lo otro que se necesita, lo otro importante, justo eso que están haciendo es lo que necesito. Muchos votos para que no quede duda y para que tomemos las acciones que le hacen falta a la gente de esta ciudad. Así que vamos con todo. Les pido este extra, les pido esta fuerza para ganar en Álvaro Obregón. ¿Están de acuerdo? ¿Me van a ayudar? Y vengo por seguro, no se preocupen. Yo sé que la gente está cansada. Yo sé que la gente está enojada. Los conozco, he caminado esta ciudad y me pongo en el lugar de ustedes. Sabemos que tenemos que echarle ganas. Aunque hemos avanzado, hay cosas que nos faltan por hacer. Y les quiero decir que les vamos a cumplir. Que no se preocupen. Que vamos a cumplir porque sabemos que la gente de la ciudad ya no aguanta más. Está claro. Y les vamos a echar los kilos para cumplirles. Se los digo viéndolos de frente. Les vamos a cumplir porque siempre le he cumplido a la gente que me ha dado su apoyo. Vamos con fuerza. Vamos a ganar la elección y vamos a sacar adelante a la ciudad de México. ¡Que viva el frente! ¡Que viva Álvaro Oregón! ¡Que vivan las mujeres de Álvaro Oregón! ¡Muchas gracias! Hasta la victoria y que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias!